Mucho de lo que trata la geometría es demostrar cosas acerca del mundo, y para poder demostrar estas cosas del mundo hay que ser muy cuidadosos, precisos y exactos con nuestro lenguaje, de manera que sepamos lo que describimos y lo que suponemos y el tipo de deducciones que hacemos conforme vamos haciendo las demostraciones. Y para practicar la precisión y exactitud con nuestro lenguaje, vamos a realizar algunos de los ejercicios de la sección de ejercicios de definiciones geométricas de Khan Academy. Este primer ejercicio dice, tres estudiantes intentan definir qué es un segmento, aquí está dibujado el segmento, ¿puedes hacer coincidir los comentarios del profesor con las definiciones? Aquí tenemos la sección de definiciones y de este lado están los comentarios del profesor que podemos mover, así que vamos a pretender que somos el profesor. Veamos la primera definición, la definición de ivi, todos los puntos alineados con p y q que se extienden infinitamente en ambas direcciones. Bueno, pues como que esto de que se extiendan infinitamente en ambas direcciones no suena a la definición de un segmento, más bien suena a la definición de una línea, así que elegimos el comentario del profesor que dice, ¿estás pensando en una línea en vez de un segmento? Veamos la siguiente definición, la definición de Ethan, la distancia exacta de p a q, pues no, no se trata sólo la distancia cuando hablamos de un segmento, así que la respuesta que hay aquí hay más en un segmento que es su longitud, ese sería el comentario del profesor. La última definición, definición de EBUCA, los puntos p y q, llamados segmentos, son todos los puntos en una línea recta entre los puntos p y q, esta sí es la definición de segmento, los puntos que se encuentran entre el punto p y q y que forman una línea recta, así que esta es la respuesta. Muy bien, está, hace no correcto. Vamos a comprobar nuestra respuesta y... ¡correcto! Veamos la siguiente pregunta. Ahora nos dice, tres estudiantes intentan definir qué es un círculo, ¿puedes hacer coincidir los comentarios del profesor con las definiciones? Es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Veamos, la definición de Ruby, una figura tridimensional cuya frontera consta de todos los puntos equidistantes a un punto fijo en el centro. Bueno, suena bien, pero aquí la cuestión es que estamos hablando de algo tridimensional, y esto de que sea tridimensional pues son tres dimensiones, así que esto suena más a una esfera. ¿Estás pensando en una esfera? Ese sería el comentario del profesor. Bueno, la siguiente definición. Definición de Shira, el conjunto de todos los puntos en un plano 2D, tal que para cada punto en el conjunto hay exactamente otro punto en el conjunto que está a una distancia de D, llámala diámetro unidades. Pues como que suena medio raro, ya que nos están hablando de un conjunto de puntos que los lleva a otro conjunto de puntos que está a una distancia D, y esto pues como que no suena tal cual a un círculo. Voy a cambiar el comentario, esto es incorrecto, por ejemplo, tu definición también permite la siguiente figura, que sólo es parte de un círculo. Veamos la definición de Abyshek, el conjunto de todos los puntos en un plano que están a la misma distancia, radio de un punto dado centro. Esta sí suena correcta, suena a una definición formal de círculo. Vamos a comprobar nuestras respuestas, correcto. Veamos la siguiente pregunta. Ok, tenemos el segmento AB y segmento CD, se intersectan en el punto O como se muestra a continuación. Seleccione la proposición más precisa y correcta de las líneas perpendiculares de entre las opciones dadas. Vamos a ver, tenemos el segmento AB, este de aquí, dice que es perpendicular al segmento CD, es este segmento. Si las dos líneas nunca se encuentran, pues no, esto no es una línea perpendicular porque estamos viendo que de hecho se tocan en un punto, entonces esta no es la proposición más precisa, al contrario, esta está incorrecta. Veamos la siguiente. El segmento AB es perpendicular al segmento CD si las dos líneas se intersectan de tal forma que el ángulo que forman A o D sea un ángulo recto. En efecto, esa sería la definición más precisa, porque las líneas perpendiculares forman un ángulo recto en el punto en el que se intersecta. Pero de todas maneras vamos a ver la tercera opción. El segmento AB es perpendicular a CD si las dos líneas se intersectan de tal forma que el ángulo A o D mida lo mismo que el ángulo B o C. Esto no se cumple, ya que puedo tener un ángulo A o D que sea igual al ángulo B o C, pero que sean menores a 90 grados, que sean más pequeños o incluso más grandes. Mi opción correcta es la de en medio. Vamos a comprobar la respuesta correcta. Veamos el siguiente problema. Seleccione la definición más correcta y precisa de líneas paralelas de entre aquellas dadas. Las opciones que nos dan dos líneas distintas son paralelas si una se puede rotar para quedar sobre la otra. No, pues como que ésta no tiene realmente ningún sentido, porque si tuvimos que rotar una, pues quiere decir que no era paralela. Veamos la siguiente opción. Dos líneas distintas son paralelas si están en el mismo plano y nunca se intersectan entre sí. Bueno, éste sí suena a líneas paralelas, la parte de que nunca se intersectan entre sí y además están en el mismo plano. Ésta sí me suena a la opción correcta. La última opción, dos líneas distintas son paralelas si apuntan en la misma dirección. Pues como que tampoco tiene mucho sentido, ya que puedo tener diferentes líneas con diferentes posiciones que me apunten a la misma dirección. Así que no, ésta no es la opción correcta, es la opción de en medio. Vamos a comprobar nuestra respuesta y, en efecto, es correcta.